Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy venimos a ver cuál es la delgadez, cuál es el límite de la delgadez de un terminal. Como estamos viendo, ahora los terminales cada vez son más delgados. Antes eran más gruesos y más pequeños. El terminal más pequeño era lo que es el terminal mucho más grande, más pantalla y mucho más delgado. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto de delgado puede ser un terminal? Yo antes pensaba que, digo, un terminal, bueno, como mínimo tiene que medir por lo menos 6 o 7 milímetros, calculando que, por ejemplo, la parte de arriba, la pantalla, mida un milímetro, el perfil de abajo de aluminio o de plástico mida otro milímetro, la batería que mida unos 3 milímetros, son 3 más 2, 5 más otros 2 milímetros, la placa, la circuitería, los circuitos, digo, más o menos tiene que medir un terminal unos 6 o 7 milímetros. Pero hemos visto que esto no es así, que ya está en terminales mucho más delgados, ya están rodando los 5 milímetros. De hecho, hay dos terminales que están en la puja de cuál es el terminal más fino del mundo, uno es el Wiko y otro es el Yoni. En concreto, el Yoni S5.1, que tiene 5.1 milímetros de grosor, es ínfimo, es súper pequeño. Y por otro lado está un Wiko, un Huawei, el Pure, que tiene también 5 milímetros, lo que pasa es que ellos dicen que es el primer terminal más fino del mundo, pero con 4G. Y están ahí con las disputas. Pero yo, investigando un poquito, es un terminal todavía más delgado, que es el Vivo X5+, que tiene 4,75 milímetros de grosor, es ínfimo y la verdad es que es súper pequeño. ¿Se podrían reducir mucho más? Pues aquí vienen las dos cosas que yo estoy pensando. A ver, ¿cuál es el mínimo que puede ser de grosor un terminal? Pues bueno, el YAT 3.5 tiene que entrar para los auriculares, entonces el mínimo sería un poquito más de 3.5. 3.5 es el orificio que tiene 3.5 milímetros, es el orificio que tiene el YAT, el conector de auriculares, entonces un poquito más para que pueda entrar. O sea, por ejemplo, 4 milímetros sería el mínimo. Pero luego pensé, y si ponen auriculares inalámbricos, podría ser mucho más pequeño de 3.5. Entonces me fui al conector, al micro USB, que tiene un grosor de 1,8 milímetros, y dije, bueno, lo mínimo por lo menos 2 milímetros de grosor para que entre el conector de carga. Pero luego también pensé, bueno, se puede hacer con carga inalámbrica, o sea, que en sí el límite no está en ninguna parte, o sea, no hay límite, el límite está en la cabeza de los ingenieros, lo más delgado que lo quieren hacer. Puede ser que lleguemos a un terminal que sea una placa de metal, donde ahí esté la pantalla, la batería, y sea un Bluetooth inalámbrico para los auriculares y la carga inalámbrica para el terminal. O sea, que en sí, de esto de que decimos, ¿cuál será el límite? Pues ahora mismo yo pensaba que el límite iba a ser 7 o 7 milímetros. Luego empecé y dije, bueno, pues por lo menos 4 milímetros para que entre el conector. Luego dije, bueno, no, por lo menos 2 milímetros para que entre el conector de micro USB. Pero es que claro, si ponemos carga inalámbrica y ponemos Bluetooth para los auriculares, pues sobre todo es el límite, no está en ninguna parte. ¿Vosotros cuál pensáis que es el límite? Dejadme aquí en los comentarios cuál pensáis que es el límite, cuánto es lo más delgado que puede ser un terminal. Y nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Halo!